Con la finalidad de evitar un doble trabajo y gasto, el municipio de Zacatecas no atiende de manera inmediata el surgimiento de baches, esto en tiempo de lluvias, pues a pesar de que se concretara el trabajo, la lluvia volvería a abrir los hoyos. Hemos estado atendiendo los baches de manera cotidiana, no solamente en turnos, ahora sí que diurnos, sino también nocturnos, hemos estado dándole seguimiento, hemos tenido ya la contratación de mezcla asfáltica para poder estar atendiendo de manera continua la situación de baches en el municipio. Hay una situación, cuando las lluvias son más recurrentes, los baches empiezan a surgir por todos lados, pero también es un derroche el ir a parcharlos en lo inmediato cuando sabemos que continúa la lluvia y que sea una mezcla que se va a desperdiciar. Por eso es que en algunas ocasiones no hemos dado la respuesta inmediata por la continuidad de las lluvias. Cuando la lluvia nos lo permite, de inmediato actuamos, de inmediato se acude a atender las demandas más sentidas en el tema de bacheos, la avenida Universidad, que ha sido una de las más recurrentes en cuestión de demanda que hemos estado atendiendo, algunas calles de mayor tránsito que se han estado atendiendo, pero de igual manera, igual que en el tema de recolección de basura o del alumbrado, invitar a la ciudadanía para que nos reporte la calle donde hay un bache que tiene días y no se ha atendido, para que nosotros de inmediato estemos dando respuesta. Llegan cotidianamente los reportes al 01800, tenemos un diagnóstico a través de servicios públicos municipales de las principales arterias afectadas, es variable, es variable las colonias más afectadas, principalmente son las colonias de la periferia, en el centro histórico, por el piso que es adoquín en la mayor parte de la ciudad, pues es una reparación diferente y es diferente el tema del bacheo, que no se da tan recurrente en el tema de lluvias, más bien es por el desgaste de la piedra que conforma el adoquín. En el tema de las colonias sí es meramente por lluvias, porque la carpeta asfáltica se ve desgastada, se ve afectada y es donde tenemos que acudir, pero es variable el número de colonias que representan esta situación y donde hemos estado dándole un seguimiento en la medida de las posibilidades. Con imágenes de Julio César Lara para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.